saludos amigos bienvenido a otro episodio más de su super canal fans de rafael amaya hoy con un súper tema y es que le estaremos hablando si el cabo muere en el capítulo 1 del señor de los cielos 8 no te lo pierdas pero antes te queremos invitar a que nos dejes tus like que activen las notificaciones te suscribas y también nos dejes tus comentarios queremos darle las gracias a todos y cada uno de nuestros seguidores los cuales nos dan las fuerzas para nosotros seguir cada día hacia adelante ya entrando en materia con lo que es el contenido de este súper vídeo del día de hoy hoy le estaremos hablando si el cabo muere en el capítulo 1 del señor de los cielos 8 a manos de aurelio casillas no te lo pierdas como todos sabemos la séptima temporada del señor de los cielos llegó a su fin con una nueva tragedia para la familia casillas casi todos los miembros del clan fueron envenenados por el cabo el rival que mató a aurelio y que persiguió a su descendencia a lo largo de dos entregas ahora todos están agonizando pero amado uno de los pocos que está salvo sólo tiene siete antídotos a su disposición a quienes salvará pues cuando parecía que amado al fin acabaría con su mayor enemigo el cabo escapa aunque sólo después de ejecutar su mayor venganza contra los casillas con la ayuda de ojeda había contaminado con fentanilo el tanque de agua del convento donde celebraban el último adiós a doña alba de tal forma que cuando son abiertas las válvulas de unos de los espesores todos los presentes son empapados e inmediatamente comienzan a sufrir los efectos del potente veneno amado el medio hermano del señor de los cielos desiste de perseguir al cabo para ver a su familia aunque sólo para encontrar una terrible escena ahora todos los casillas agonizan por los efectos del veneno pero carolina sólo tiene siete dosis del antídoto es decir que amado tiene que tomar una decisión de vida o muerte pues con ese trágico escenario cerró la séptima temporada del señor de los cielos por tanto la pregunta de rigor es a quienes dejará morir será a diana rutila a luzma a super javi a ismael y a su esposa parecen las opciones más seguras pero lo peor de todo es que amado no tiene tiempo y él debe decidir pronto a quién salvará y quién va a morir la última escena del final del señor de los cielos ha causado mucha sorpresa entre los seguidores de la historia que se han quedado con las ganas de saber si realmente este será el final del clan de los casillas pero por lo pronto el cabo cree haber consumado su venganza por el asesinato de su hijo a manos de aurelio pero amado todavía puede evitar el fallecimiento de algunos miembros de su familia pero a quienes salvará amado eso está por verse amado ahora está entre el spa de la pared pero con lo que él no cuenta es que aurelio casillas está vivo aurelio casillas llega con los antídotos necesarios y salva a la mayoría de los envenenados ahora aurelio y amado se deciden a seguir al cabo el cual le ha hecho tanto daño a la familia casillas amado queda totalmente sorprendido al ver la entrada triunfal de aurelio casillas el cual se creía que estaba muerto ahora aurelio se decide a seguir al cabo el cual se encuentra en persecución el cabo se desvía por uno de los barrancos también aurelio hace lo mismo le cae atrás y le tira varios balazos de los cuales el cabo es herido en un brazo el cabo se tiene que tirar por un barranco pero también aurelio lo hace la cuestión es de que aurelio no quiere que el cabo se escape ya cansado y exhausto de toda la persecución el cabo llega casi a su final el cabo no tiene escapatoria y amado lo acorrala ahora amado lo tiene a punta de pistola al cabo inmediatamente llega aurelio aurelio ahora se ve cara a cara con su enemigo mortal de toda la vida el cabo el cual le debe tanto aurelio ahora aurelio le dice que ese es el final del cabo y que se irá el infierno para siempre hasta aquí nuestro vídeo del día de hoy no olvides suscribirte darnos tus like activar la campana de notificaciones dejando tus comentarios y teoría si te gustó este súper vídeo hasta la próxima amigos y y y y y y y y